La entrevista con el doctor Gamero que está en Berna, Suiza, para continuar con Ánfora 2021. Le doy la bienvenida al doctor Javier Gamero Quinocita desde Berna para este enlace con Ánfora 2021. Bienvenido a Ánfora 2021, doctor Gamero Quinocita. Muy buenos días, un cordial saludo desde la ciudad de Berna para usted, señor Néstor Becerra, para Miguel Ángel y para también su público oyente. Muy buenos días. Sí, lo que queríamos saber, cuál es la impresión, doctor Gamero, cuál es la impresión que tiene de lo que está ocurriendo en nuestro país con este tema ya de la audiencia pública, que al parecer, de acuerdo a la información que tenemos en el ambiente periodístico, sería parte ya final de este proceso electoral que decíamos ha tenido algunas irregularidades, que desnuda la situación de la legislación electoral peruana que necesita también urgentes cambios, Javier. Sí, efectivamente, pues es un momento de mucha perplexidad en todos los miembros de las comunidades peruanas residentes en el exterior. He estado viendo en los últimos días que han habido demostraciones en el cantón de Zurich, en el cantón de Ginebra, en donde los peruanos residentes en Suiza, pues, reclamaban ante el gobierno peruano, ante las autoridades peruanas, por una mayor transparencia y una legalidad, que no se vaya a distorsionar el voto popular. Y estas demostraciones han sido por simpatizantes de ambos partidos políticos, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular. Lo que es cierto sí es que la espera es espera, se ve, pues, cierta patología, digamos, jurídica en todo este proceso electoral que deja, pues, muchas dudas, muchas incertidumbres. Un referente que tenemos nosotros es qué opinan los observadores internacionales, los miembros de la Organización de los Estados Americanos que han manifestado, pues, que las elecciones han sido un proceso electoral justo, limpio, transparente, que no ha habido, pues, una, una, digamos, un intento de fraude sistémico, organizado, planificado. Sí, han habido ciertas actas que han sido impugnadas e invalidadas, porque esto suele ocurrir en todas las, los procesos electorales. Tengo entendido que son casos aislados, pero en términos generales, este es el primer referente hoy, tenemos muchas dudas respecto a este jurado nacional de elecciones, por lo que se dice, pues, los medios de comunicación, las redes, nosotros los peruanos que vivimos en el exterior, solamente contamos con el internet para tener las informaciones, las noticias, y tenemos versiones de todo calibre que obedecen a los diferentes intereses. Pero sí, me parece que hay una gran dilación en este conteo, en esta verificación de los votos, y esto está exacerbando los ánimos y está generando mayor hostilidad y confrontaciones entre peruanos y mayor incertidumbre. Esto, desde luego, pues, afecta de una u otra manera a la estabilidad política, la estabilidad social y económica del Perú. Estamos a puertas del segundo, de celebrar nuestro segundo centenario de la República, y llegamos, pues, un poco contusos, ¿no?, en un escenario un poco ambiguo, un poco perplejo, un poco oscuro. Yo quisiera decir, pues, que vamos a cumplir los cientos años y a cabo que nosotros de esos doscientos años hemos tenido ciento treinta y un años de gobiernos dictatoriales, de gobiernos militares, y solamente sesenta y nueve años de gobiernos democráticos. Mientras esos sesenta y nueve años de gobiernos democráticos, muchos de ellos han sido, pues, democracias frágiles, democracias endebles. No hemos llegado con esa madurez política y esa madurez democrática que hubiera meritado, pues, celebrar nuestro bicentenario de la República con bombos y platillos y con una, pues, profunda identidad nacional y un profundo compromiso por la democracia. Es algo que, desde luego, preocupa al señor Becerra. Sí, y en estos tiempos, Javier, complicados, quizás una de las explicaciones, y usted puede ampliar el tema, doctor Gamero, es que somos una democracia joven en comparación a democracias europeas. Y eso también, eso creo que no es una justificación, pero es una realidad. ¿Qué hacer frente a esta situación para que en este tiempo de cambios pueda generarse? Seguramente nos va a comentar el tema de los partidos políticos, el tema de mayor información democrática a la población, que tenga un papel mucho más importante que la que ha tenido hasta ahora, para evitar lo que usted muy bien ha dicho, más de 170 años de dictaduras en el Perú, que no solamente es en el Perú, sino es el reflejo de toda Latinoamérica. Pero en el caso peruano, que es lo que nos interesa como compatriotas, las salidas tienen que estar, pasan por modificación de la Constitución. ¿Cuál es la apreciación que tiene? Porque hay que educar a la población, hay que fortalecer los partidos políticos y hay que mirar con, creo que con otra misión más pragmática, que Europa sí lo tiene y usted lo conoce muy bien, digamos una decisión más pragmática de los futuros gobiernos a partir del Bicentenario. ¿Cuál es el macro, el elemento macro que usted tendría que comentar sobre la realidad nuestra? A mi juicio se tiene que consolidar en principio la democracia. Tenemos que rescatar nuestra democracia en débil, tenemos que defenderla y tenemos que consolidarla. Lamentablemente los partidos políticos han sido estructuras muy débiles y de muy corta vida, que no han sobrevivido al caudillo fundador, ha habido un excesivo liderazgo personalista, la T de Toledo, la PPK de Pedro Pablo Kuczynski, la K de Keiko Futibori, la Odio Yanta. Es decir, pues todo ha estado en función de una persona. Estas estructuras débiles se han dado en lugares que se cambien de nombre en los mismos partidos políticos. En el caso del futbolismo, cambio 90, cambio 90, nueva mayoría, fuerza popular. Es decir, como camaleónicamente se van a ir cambiando de disfraz, se van mimetizando en el escenario político para borrar esas malas prácticas habituales, esos vicios políticos que han habido pues antaño, que han sido valores antipolíticos que han perjudicado nuestro sistema democrático. Sí, no han sido por los políticos los factores centrales de la política, han representado intereses sociales fragmentados y particulares y jamás han representado los intereses de la población peruana. Han sido elitistas, han estado separados de la sociedad. Estas prácticas habituales clientelistas han bloqueado pues los esfuerzos para construir un estado pluralista y solamente ha habido pues la confrontación política y social, la democracia, ve usted, ha sido un espejismo en nuestro país y hoy en día casi nadie en el Perú cree en la política, cree en el Estado y cree en los partidos políticos. Por eso que van a surgir una serie de advenerizos, una serie de oportunistas, los denominados outsiders, que son ajenos contrarios a la clase política, ellos representan esos valores antipolíticos, esos vicios políticos, no son herederos de una tradición cívica, tienen una experiencia en el manejo institucionalizado de los asuntos públicos, prometen resolver personalmente los problemas y la satisfacción así, las aspiraciones de las masas, tratan de establecer una relación directa con esas masas, formando coaliciones de poderes fácticos, pero su única legitimación que tiene son las encuestas de opinión y los medios de comunicación que son fabricables y producibles en el mercado, lamentablemente es la realidad de la libertad de expresión y de la prensa peruana en el Perú, tienen una alta propensión a regímenes democráticos de garante autoritario, ¿no? Bueno, esto ha sido pues en sí, digamos, el escenario político en Perú, esa extrema personalización de la política, y lo vamos a ver en personajes como, no solamente en el Perú, sino en la región de América Latina, como Hugo Chávez o el mismo Alberto Susimori, que ha sido jefe de Estados que han personificado, pues, la política y le atrevían a decir hasta que la democracia no se come, y se ha tratado, pues, de minimizar, minimalizar toda la independencia de todas las instituciones políticas en el Perú, y hoy en día tenemos un Estado, pues, disfuncional con un ministerio público, un poder judicial, un Congreso de la República, un poder ejecutivo, una Policía Nacional, una Contraloría General de la República, un sistema electoral que nadie, pues, cree, y eso es lo más difícil que va a tener que, como desafío el pueblo del Perú, al anuncio de su segundo bicentenario, es recuperar su democracia. Esto es muy importante y esto solamente va a ser posible, pues, con el concurso de todos los peruanos, la sociedad civil es muy importante, muy importante que la sociedad civil, pues, fortalezca los partidos políticos, necesitamos, pues, sea quien sea el ganador, necesitamos una población atenta, una población en estado de alerta, una población vigilante que, pues, defienda y recuardo de democracia, ¿no?, en virtud a las leyes y la constitución política del Perú. Correcto. Un análisis excelente, excelente el diagnóstico y lo que habría que agregar nada más, creo, en esa situación, en ese escenario de 200 años, Javier, es el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no?, y que las Fuerzas Armadas tiene mucho que ver con este tema de 170 años de dictadura en nuestro país, que también las Fuerzas Armadas, y hemos visto algunos pronunciamientos en los últimos días de exmilitares que todavía parece que tampoco están en los tiempos del siglo XXI. Miguel Ángel creo que ya está en condiciones de ingresar al diálogo, me dicen que sí. Miguel Ángel, adelante con la entrevista que tenemos con el doctor Javier Gamero, enlace con Berna. Gracias, Néstor. Miguel Ángel. Gracias, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Qué gusto de verlo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, en relación a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas en actividad definitivamente no son deliberantes, pero están surgiendo, por supuesto, al interior de los ex altos oficiales fundamentalmente y sobre todo de la Marina de Guerra, algunas posiciones un poco recalcitrantes contra el poder, a tal punto que durante la manifestación de ayer prácticamente todos los discursos han ido directamente al corazón de Palacio de Gobierno pronunciándose contra Francisco Sagasti. Y, por supuesto, como que están haciendo una organización política que no precisamente se juega en la democracia, sino que ya hay visos de autoritarismo, de no querer que asuma la presidencia, si efectivamente así lo ratifica el Jurado Nacional de Elecciones, un personaje de origen humilde, hombre de la sierra, un maestro de escuela, ¿no? Porque quisieran, evidentemente, estos ex altos oficiales, especialmente de la Marina, que quien llegue al poder sea Keiko Sofía Fujimori, como ya lo han manifestado. ¿Esto es posible en pleno siglo XXI y además en el Bicentenario, que existan este tipo de corrientes? ¿Qué cosa es lo que está pasando en América Latina con este tipo de movimientos? ¿Están renaciendo por estos lares las posiciones fascistas, recalcitrantes de derecha? ¿O cómo analiza usted desde lejos lo que está pasando aquí en el Perú respecto a esas manifestaciones, entre comillas, políticas? Bueno, yo estoy muy preocupado, ¿no? No se olvide que he sido oficial de la Policía Nacional del Perú, de la Benamérica Guardia Civil del PSU, he sido capitán, he sido muy disciplinado, he sido formado en la 48 Comandancia, en Masamari, he trabajado en unidades operativas, y siempre he tenido una profunda admiración por la disciplina militar, los reglamentos son claros, la Fuerza Armada es una fuerza obediente, no es una fuerza deliberante, sin embargo, sí he visto en este último comunicado de los ex Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, que, bueno, ellos tienen todo el libre ejercicio de su libertad de opinión, de su libertad de expresión, y ellos pueden expresar su preocupación por lo que está pasando en el país, porque está espera, desespera, y lógicamente que hay, pues, un terrorismo mediático, ¿no? Hay una confabulación, me da la impresión, caramba, que es David contra Goriad. Efectivamente, ya terminaron las elecciones, ha ganado este profesor de un instituto tecnológico, profesor de primaria, yo no he suscrito jamás su candidatura, sin embargo, sí tengo que suscribir por el bien del Estado de Derecho los resultados del Tribunal Electoral, las autoridades del Jurado Nacional de las Elecciones son las que en última instancia van a tener que definir y nos guste o no nos guste, pues tenemos que aceptar los peruanos, tenemos que inaugurar y tenemos que aprender a activar a nuestro medio de comunicación, a reactivar a nuestra ciudadanía, para que el ciudadano aprenda a ser ciudadano, participe en los partidos políticos, la decencia llegue, no puede llegar que los jóvenes van a reclamar cuando se ha suscitado un hecho y todo es solamente demostraciones, protestas, marchas, cuando tienen puestos caminos abiertos, todos los partidos políticos están capturados por cúpulas de personas que no tienen una legitimidad social, porque no existe una elección democrática dentro de los partidos políticos, el Perú tiene que aprender algo que hemos dejado de lado es fortalecer nuestra democracia, yo a veces le digo a mis hermanos, porque es fácil la posición del francordinador, pero nadie hace nada por participar en un partido político, no van a atildar a los partidos políticos de corrupto, los partidos políticos pues van a congregar a todos los ciudadanos que van a poder presentar un planteamiento, una postura, entonces, claro, los ciudadanos tienen que hacer esto y las fuerzas armadas no deben de tener el temor, naturalmente que la fuerza armada está hipersesimilizada por la lucha contra el terrorismo, yo he sido también oficial de armas y carambas el año de 1980 que he regresado en el grado de Arceles empieza esta guerra de sendero luminoso, está el terrorismo en nuestro país y carambas el primer oficial que muere en esta guerra política, como la llaman algunos, en el año 80 fue justamente en Arceles de la Guardia Civil, Alberto Molero Miranda, un distinguido amigo, compañero de promoción que se inmoló en el ataque de Luis Cahuamán y allí comienza pues toda esta historia del terrorismo con todos los costos sociales que todos nosotros sabemos, entonces puedo entender esa preocupación de la fuerza armada, pero hoy soplan otros vientos y ya no tenemos la era de la Guerra Fría, ya pasaron la época de los 80 y tenemos que consolidar la democracia y la derecha no debe temer a la izquierda ni de izquierda, debe temer a la derecha y tiene que aprender a coexistir como existe en Europa, en Europa nadie es depositario de la verdad, se necesita partidos políticos de centro y izquierda, siempre sostenido que la economía debe de administrarse con la mano derecha, pero debe de distribuirse o repartirse pues con la mano izquierda y si tiene que buscar el punto medio en la política peruana. Me preocupa pues que las fuerzas armadas estén preocupadas porque acabo de ver en mi óvalo Quiñón toda esa gran demostración, yo pertenezco a muchas cofradías, militares, policiales, y es la invitación pues para asistir, trato de leer y claro, yo creo que hay una, no hay claridad en las ideas porque se está infundiendo una política óptima de miedo, de terror, de pánico y esto pues se está afectando y se quiere utilizar el terror. Y esa triste historia que ha tenido el Perú en la guerra subversiva, en la lucha subversiva contra el terrorismo pues para querer manipular a las personas, pero el pueblo peruano ha decidido, tiene todo el legítimo derecho en Perú de elegir a una persona que consiguiera y debe ser la otra persona que... Doctor Camero, en ese entendido que una de las cosas más importantes que tenemos que preservar es justamente la gobernabilidad y la gobernabilidad también se consigue con el contexto internacional y el apoyo por ejemplo de algunos países, algunas potencias que se convierten como garantes. Entonces, en el Departamento de Estado norteamericano se ha pronunciado ayer sobre las últimas elecciones en el Perú y las ha señalado, las ha calificado como ejemplares. No sé si Omar tiene a la mano justamente el mensaje además de la Embajada norteamericana. Si la tienes a la mano Omar, por favor. Entonces... en el Perú señala confiamos en las instituciones del Perú y esperamos trabajar con el nuevo gobierno una vez que el jurado nacional haya culminado su trabajo. Valoramos nuestra fuerte y duradera colaboración con el Perú basada en valores compartidos, respeto por el proceso democrático y el Estado de Derecho. Siguiente tuit, por favor, Omar. En el siguiente tuit precisamente vemos que el Departamento de Estado norteamericano hace mención a una declaración en nombre del Departamento de Estado y que en consecuencia también señala que las elecciones son un modelo de democracia en la región. Es decir, se ha interpretado aquí en el Perú efectivamente como un claro apoyo al gobierno peruano, al Estado peruano y por supuesto al sistema electoral. Con lo cual probablemente puedan tener derecho al pataleo en el caso de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Sofía Fujimori pero este es un pronunciamiento que ha sido entendido como un total respaldo. ¿Comparte usted esta apreciación o cree que no es tan cierto este respaldo político internacional que da Estados Unidos? Totalmente yo suscribo al gobierno de los Estados Unidos tengo la impresión claro estoy yo viviendo en Suiza yo no tengo la ocasión de conversar con un panadero con un taxista poder medir el clima en el Perú pero tengo la impresión de que este proceso electoral ha sido del pueblo peruano ha decidido y ha decidido por el profesor Castillo y tenemos que acatar no juste o no no juste y tenemos que ser vigilantes no es un cheque blanco que se le está dando ni tiene que ceñirse a la constitución política del Perú y tiene que ceñirse a las leyes me preocupa si estos alardeos del señor Serrón de que estas políticas sesionistas de querer pues dividir o apartar a Lima del Perú y querer refundar la república con la capital en el Cusco eso hace mucho daño es una persona que no alimenta el diálogo democrático en un momento crítico pero si ver esta derecha empresarial desesperada con esta campaña de demolición y este terrorismo mediático contra el señor Castillo de que quieren invalidar de una u otra manera las elecciones cuando yo he visto este problema en las actas bueno yo soy traductor jurídico yo tengo que traducir documentos del alemán al español de todos los documentos judiciales en Suiza y un aspecto que es muy importante son los plazos y esto lo sabe cualquier jurista cualquier hombre de leyes los plazos son muy importantes y van a ver vencer los plazos en día que está estipulado en los horarios de atención en todas las oficinas o juzgados o oficinas judiciales y esto siempre es algo que se va a traducir en todo documento se tiene al final una instrucción jurídica de tal manera que cuando uno presenta un recurso apelación un recurso de nulidad o cualquier otro recurso jurídico pues tiene que observar las reglas del derecho procesal que es muy importante en un juicio entonces no es asunto de que cuando veo que se va a extender el plazo a dos tres días eso no puede ser porque es una ley la que está los plazos son legales y no puede un acto administrativo o otra ley que pueda dar en este momento el congreso a posteriori va a poder querer tener un efecto retroactivo que favorezca pues la anulación lamentablemente la ley electoral que quedaba tres días de plazo para presentar los recursos y esto pues lamentablemente ya está hecho esto es cosa apusada ya concluyó el proceso electoral están haciendo el último conteo pero hay que respetar las las los actos democráticos electorales no se puede torcer la voluntad popular y sobre todo tiene que estar todo ajustado pues a la constitución y las leyes y aquí pues tiene salvo que se demuestre pues que ha habido un fraude pantagruélico sistémico y existan las pruebas se asiente para esto que no existen y si estoy viendo como todos los líderes políticos de la extrema derecha que han tenido pues en la derecha peruana que han tenido un pobre papel en la política peruana hoy quieren resucitar y quieren resurgir y quieren manipular con poses y panegíricos populistas ¿no? de querer pues fraguar y quitar legitimidad a este proceso electoral ¿no? diera la impresión pues que se quiere anular las elecciones se quiere estimar al candidato ganador no sé si dices con fines políticos con la finalidad de exacerbar los ánimos buscar la confrontación entre peruanos y aprovechar esa esa contestación social para de repente poder debutar un asiento político o simular pues algún alguna persecución política o algún atentado político yo tengo siempre mis sospechas respecto a este atentado terrorista que ocurrió en el braille que han muerto 18 personas y han tenido pues mujeres y yo tengo mis sospechas de que esto justamente cada vez que hay segunda vuelta y está en su humorismo siempre hay asentados terroristas asentados contra soldados del braille siempre hay ese tipo de cosas y yo creo que la democracia tiene que ganar Estados Unidos lo está diciendo Estados Unidos es un país potencia el señor Biden es un demócrata es una persona que con valentía está enfrentando los excesos de China los excesos de Rusia caramba si ellos dicen que el proceso electoral ha estado pues no viciado y que es un modelo hay que creerles o darle cierta credibilidad porque es un gobierno demócrata ¿no? es un gobierno que tiene prácticas democráticas y yo suscribo en ese sentido el planteamiento y suscribo mi planteamiento en favor de la democracia que se respeten los resultados sea cual fuese el ganador si sale la señora Keiko Fikimori hay que reconocerla como presidenta y ayudarla para que triunce o si sale señor Castillo también hay que ayudarlo para que haga un buen gobierno porque eso depende del futuro del Perú y de todos los peruanos claro que eso es que eso es lo que esperamos que esperamos todos los peruanos en realidad está muy bien enterado Javier de la problemática peruana y ha dado en el clavo creo de lo que está ocurriendo Miguel Ángel en el jurado nacional de elecciones y ese es el tema del periodo de ingreso de las observaciones y de las impugnaciones que eso está clarísimo y ayer justo uno de los juristas destacados de acá de nuestro país que está en las redes sociales hizo un comentario y se amparó en la constitución política en el artículo 185 de la constitución política con respecto al tema de los de los horarios y a un decreto ley el 1505 de este año del 10 de junio del 2020 con respecto a la pandemia de manera que creo que esa es la la fuente de sustento que va a tener el jurado nacional de elecciones en las próximas horas para dar ya su veredicto final y como usted bien ha dicho Javier esta situación ha permitido también que aparezcan nuevamente personajes de la política peruana que en realidad han hecho muy poco por mejorar las condiciones del país y no hablo solamente del tema económico sino hablo del plano de superestructura que tiene nuestro país y que no ha sido superado pero somos optimistas ustedes y me refiero a ustedes Javier como parte del foro del foro exactamente el foro Perú Bicentenario van a tener una exposición usted va a tener una exposición el día de hoy en este en este escenario conflictos sociales cambio climático paz ambiental y seguridad global en el siglo 21 que quisiera que invite a través de Ánfora 20 21 y de Voces Migrantes Televisión que estamos en enlace con esta señal internacional y que llega a todos los confines especialmente a los latinoamericanos y peruanos para que invite a la exposición que va a dar el día de hoy y quizás un breve resumen del mensaje más importante que va a tener esta exposición por los temas que se está tocando que son no solamente sociales y de gobierno sino de la gobernanza que tiene que imperar creo en nuestro país en estos en estos tiempos tan difíciles adelante Javier si efectivamente este va a ser el primer evento que nosotros realizamos en el marco de cuatro eventos internacionales que van a ser dirigidos desde Suiza España y Japón el día de mañana se va a hablar acerca pues en los conflictos sociales el cambio climático la paz ambiental y seguridad global en el siglo XXI vamos a presentar una visión holística del problema el problema es poliédicos y de diversas alistas que van a ser abordados con racionalidad política con racionalidad criminológica el tema pues del cambio climático se dice que el cambio climático pues es este tan importante hoy en día o mucho más importante que la revolución industrial nos encontramos frente a un gran cambio un proceso de transición hacia la economía verde y esto pues va a afectar todos los aspectos la vida social la vida económica la seguridad la economía el medio ambiente ¿no? entonces tenemos que abordar estos temas el Perú es un país que tiene una actividad extractiva ¿no? tenemos en el Perú cerca de 190 conflictos sociales todos productos de la minería de la actividad gasífera o de la actividad petrolera y tenemos una serie de mitos conexos tenemos las conexiones con el terrorismo con el narcotráfico con el contrabando con el lavado de dinero estos conflictos sociales que están pues exacerbando a las comunidades campesinas que se ven obligadas pues a hacer prevalecer sus derechos entonces es un tema actual es un tema vigente hoy en día los países se miden por el grado de respeto que tienen por la mujer la violencia y también por el medio ambiente estos son elementos que son importantes en el caso en el caso del Perú tenemos el narcoterrorismo la narcodeforestación tenemos el tráfico de hidrocarburos la minería artesanal la minería ilegal tenemos una serie pues de hechos delictivos que van a ir en torno a todos estos problemas como es la prostitución infantil explotación laboral los secuestros el trabajo forzado el contrabando entonces se va a hacer pues una una un análisis global de todos estos conflictos violentos cuáles son las causas cuáles son las consecuencias veremos que se requiere pues de la ecología política de hoy en día cómo podremos lograr una seguridad humana una paz ambiental vamos a ver pues también el tema de la amazonía lo vamos a analizar los batallones de la selva cómo está reaccionando el perú el impacto ecológico el sector de la coca hoy pues vivimos en guerras una guerra ecológica una guerra entre la vida y la muerte y es algo que vamos a ir nosotros desmenuzando en la conferencia presentando el cambio climático no solamente como un problema que atañe al perú sino también a toda la región de américa latina y desde luego al mundo porque es un riesgo global emergente en los espacios globales comunes es un desafío global es una amenaza global y se dice que es una de las guerras inminentes del futuro la guerra por la escasez del agua la escasez de los alimentos y lo vamos a ver mañana en detenimiento todo esto se dice que el siglo XXII lo leía en una revista Poli Orbi de Suiza del gobierno que el siglo XXII se vaticinaba que iba a ser el siglo de los genocidios porque va a haber una escasez de recursos y esto va a jugar a la movilización de seres humanos grandes flujos hidratorios y van a luchar todos por la supervivencia por la falta de recursos por la falta de agua en consecuencia pues se tienen que tomar las precauciones eso es lo que vamos a comentar mañana el evento es gratuito quien participa tiene derecho a la certificación del grupo empresarial y va a poder deleitarse pues dos horas esta conferencia voy a tener a un invitado especial también que es el director del taller de seguridad perdón del taller de investigación de cambio climático y desarrollo sostenible el señor Fernando Terry Zabaleta es un politólogo peruano ambientalista especializado en el tema de cambio climático y muy reconocido internacionalmente que va a acompañarme como panelista a la conferencia que voy a ofrecer vale decir que los que escuchen esta conferencia van a tener una información de un profesional de primera mano como es el doctor Fernando Terry correcto y cuál es el fanpage y la hora de la exposición la hora de Perú la hora es este las 0 9 horas del día de mañana el día del campesino es el día del cusco y se puede uno registrar en el correo electrónico capacitaciones arroba SwissPeru punto com capacitaciones arroba SwissPeru punto com SwissPeru es suiza en inglés S doble I S S lo vamos a dar en el transcurso del programa para que lo puedan copiar con tranquilidad muchas gracias Javier por esta oportunidad vamos a estar atentos a las actividades de Foro Perú Bicentenario en lo que viene de las tres exposiciones como bien ha señalado en España en Suiza y en Japón muy bien muchas gracias Javier